hola a todos bueno pues hoy os traigo un vídeo de qué tal os traigo un vídeo de compritas he tardado en hacerlo aunque hay compras que las recibí a mediados del mes pasado porque quería juntarlo todo no quería hacer cuatro o cinco vídeos de compras entonces os lo hago todo lo juntado todo y así os lo tengo todo junto y bueno pues ahí hay un poquito de todo vale empezamos mirar he comprado un par de telitas en el mercadillo en casa como voy a empezar un jeven que es precioso que llevo un montón de tiempo queriendo empezarlo y bueno pues me cogí esta telita es a ida 18 es esta es es vaigar si es vaigar y me salió muy bien de precio la verdad os metéis en el mercadillo en casa y lo veis y bueno aunque tiene la marca entre medias de dos cuadritos aquí lo podéis ver pues bueno yo intentaré acostumbrar al cerebro y es que me salió muy bien de precio y bueno esta tela me gusta y bueno pues la compré para esto para para el jeven que quiero empezar y como la Lugana que tenían antes en el mercadillo la Lugana 25 me gustaba tantísimo sé que ahora no es la misma porque pone que se es vaigar bueno pues me la he cogido en este color azul no se ve como no se ve como realmente es como más grisáceo aunque difiere bastante del que tenían antes el color os voy a parar y os voy a traer una del color que tenían antes mirar este es el color que tenían antes vale de todas más este se ve como más intenso más vibrante en cámara pero vamos a la vista está que no que no tiene nada que ver este es el azulado de antes que me encanta y la tela es una pasada este es el de ahora es esta es más como un poco más recia pero es una maravilla cosa en ella y en esta pone que se es vaigar o sea mala no es pero no sé bueno pues me he cogido este que me lo había cogido porque hay unos no sé si os acordáis que hice hoy no me acuerdo la diseñadora no me acuerdo que eran animalitos que se pusieron muy de moda había un zorro un conejo un oso un armiño y yo hice el oso polar y tengo me compré también para hacer el zorro el conejo y tal pues como el oso lo hice en este en ese color azul y bueno pues si hago alguno más pero evidentemente no tiene nada que ver pero bueno da igual se usará también bueno pues esto en cuanto a telas y como necesitaba para para el heaven y los bueno pues me compré los hilos los he cogido royal estoy un poco alucinada tengo que probarlos vale esto me lo recomiendo rebeca de bordando conmigo y la verdad que tengo que decir que puse ahí no los tengo ahora por aquí cogí ahí donde los tengo cogí dmc los puse si tengo las fotos la pondré jolín donde los tenía me cogí unos cuantos del mismo color de algunos de los que tenía aquí y cerrando los ojos los tocaba y no conseguía distinguir cuál era el dmc y cuál era el royal vale y el color era exactamente igual y sabéis que incluso de dentro de dmc las tintadas varían bueno pues los colores que yo elegí o sea que cogí que tenía yo de dmc los puse y no no había diferencia tengo que coser con él pero el tacto se nota que es algodón no no es poliéster y bueno pues voy a hacer este jeven que tengo que hacer que como veis es mirar qué colores más bonitos tiene pues lo voy a lo voy a hacer en en este con este hilo hilo royal sale un poquito más caro que de cxc pero muchísimo más barato más económico que que dmc entonces bueno si da un resultado parecido pues qué queréis que os diga yo bueno yo lo voy a lo voy a probar y ya os contaré y al hilo de que tengo que tenía que tener cartoncitos o sea huesitos pero los huesitos que yo uso de plástico mira a mí me da mucha rabia porque lo embobino todo lo guardo y resulta que tienen la abertura tan grande que a mí se me van soltando y me da muchísimo coraje y vi un tutorial de las cositas de merche en donde me recordó que se podían hacer los huesitos de cartón vale yo ya tenía en mente vi yo tengo la troqueladora sicis ya os hice un vídeo si eso lo pondré por aquí que la uso mucho para el password y dije si yo yo tenía pensado cogerme un troquel para hacer huesitos entonces el ver su vídeo me recordó que yo tenía pensado comprarme ese troquel y lo que hice fue pues eso comprarme el troquel un momentito y este es el troquel para usarlo con la máquina y me evito recortar que se puede hacer recortando como lo hace ella pero a mí no me gusta recortar la verdad entonces digo bueno pues como no tengo tiempo y no me gusta recortar y es que esto lo hace perfecto incluso con las ranuras de meter el hilo y el agujerito no tienes que andar luego con troqueladora ni nada digo pues me lo cojo y cuando os hice un tenía grabado como un clic de cómo lo hago y tal pero en el tiempo de hacerlo y tal pues que ha pasado pues que me he comprado otros tres más porque claro era de uno en uno y mi marido me dice un día dice y cada vez que pasas la máquina te sale solo uno digo sí es que sólo tengo un troquel y la verdad que están económicos los he cogido aquí en la tienda esta craftelier que antes era mi tienda de arte y me he cogido otros tres o sea que ahora tengo cuatro y entonces por lo menos cada vez que lo paso pues me saca cuatro huesitos y os dejaré un clic de cómo se hace en la máquina que bueno no tiene ningún misterio pues alguien lo quiere ver el tutorial de las cositas de merche donde nuestra compañera pues enseña cómo hacer nuestros propios huesitos y yo digo jolín con la cantidad de papelitos que tengo yo bonitos y dio pues me voy a me voy a hacer pero yo no tengo paciencia para recortar y encima tengo esta maravilla de máquina que ya os enseñe una vez en un tutorial os lo dejaré puesto por aquí por aquí por aquí el tutorial bueno el tutorial donde os enseño la máquina lo que es lo que hace y pues me compré me he comprado este troquel entonces yo ya con este troquel recortó los tengo aquí mira las cajitas de de cartón de estas para hacer los huesitos y luego para cubrirlos pues es que tengo una cantidad de papelitos de estos pero bueno exagerado veis que se pueden hacer de una parte de otra tengo muchísimas tengo muchas no os voy a enseñar ahora todo pero exagerado y es que tengo aquí tengo aquí otros cuantos de entonces digo mira pues voy a aprovecharlo y como quiero empezar un heaven pues voy a hacerle todos los huesitos de de cartón de este así que voy a probar porque tengo el móvil así en la mano voy a probar a hacer alguno y luego si lo veo interesante os os digo cómo los hago vale venga hasta dentro un ratito bueno 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 he hecho el primero y queda perfecto mirad que pasada le hace ya los las ranuritas le hace el agujerito mirar es el cartoncito que he metido y queda perfecto mirar aquí tengo ya preparada la máquina con su bueno mis piernas con el sandwich que lleva dos plaquitas de esto en el vídeo que os he puesto os lo explico mirar de este trozo he sacado el otro y bueno pues le doy a la manivela y a la manivela va entrando vale cuando pasa por el centro es un poquito pues está un poquito más dura y y bueno pues ahora quito la plaquita de aquí arriba y mirar bueno pues no me digáis que no queda bien es que queda perfecto bueno pues voy a hacer unos cuantos luego voy a cortar el papelito que vea así más apropiado y os sigo enseñando vale voy a enseñaros unos ya terminados he elegido este papel de florecitas que tenía entonces todos los de este veis como suenan a durito ya este tiene tres capas tiene esta y luego una por cada lado del del papel este de florecitas no me digáis que monada y bueno pues vale os dejaré en la cajita de información su tutorial el de las cositas de merche para que veáis pero bueno es que de verdad es que quedan preciosos bueno que tenía una interrupción por cierto que el día más maravilloso hace hoy es sábado 8 8 de junio y hacen fresquito han bajado las temperaturas 10 grados está el día nublado va a llover me encanta me encanta bueno pues eso esta maravilla y los voy a hacer todos con este papel tan bonito que tengo de florecitas para el proyecto del heaven entonces bueno pues ya tengo esto tengo esto y que me he cogido más también para el heaven pues me he cogido estos organizadores me los he cogido en estos tres colores me he cogido cinco de cada pero bueno por no enseñaros los pues estos a lo mejor cometí el error porque había hasta el 37 y luego había otros dos modelos que llegaban del 38 al que sea y luego hasta el ciento y pico y yo bueno pues me cojo de esos pero luego digo joder es que voy a hacer un heaven pero la mayoría de mis proyectos no tienen ciento y pico hilos entonces yo mira me los cojo todos del 1 al 37 y lo que hago por ejemplo este es del 1 a 37 pues en este que sería del 38 en adelante le doy la vuelta pongo cinta de carrocero y pongo los números aquí luego se quita la cinta de carrocero y ya está y me he cogido estos son de son de aliexpress pero de la parte esta que se llama no sé cómo se dice pero pues se escribe choice que vienen en nada dos o tres días un máximo cuatro y bueno que si pagas más de no recordar a qué cifra viene sigas sin gastos de envío entonces bueno pues mira aproveché y me cogí los 15 y en estos tres colores cinco de cada os digo que cogí porque bueno yo si queréis cuando organice el jefe nos os digo mi organización no tiene ningún misterio de hecho tengo otro jefe con otra organización y es tan válida es una como la otra y bueno que cada uno nos organizamos de hecho yo los kits de estos de merezca o de lucas de leti que vienen con estos cartones donde viene enrollado el hilo a mí no me gusta nada pero tampoco me gusta coger sacarlos de ahí embobinar los aquí porque me parece exactamente lo mismo me parece un trabajo para mí de chinos de aquí lo quito de un lado lo enrollo en otro y luego voy a tener que seguir cogiendo una hebra entonces yo lo que hago directamente lo pongo aquí le pongo el símbolo o el número lo que sea y según voy necesitando un color para no darme la paliza que la que no quiera hacer todo de una se tira una tarde haciéndolo y ya está pero yo lo que hago es cojo esto me pide el color 7 bueno pues desenrollo todo el 7 lo parto en hebras y lo coloco en el 7 y ya está el 12 pues ya está y lo voy colocando aquí y al final se quedan esas varillas o sea esas láminas que vienen vacías en mi organización y cada uno ya digo que hay gente que con eso se vale porque luego tienen un agujerito en cada lado y con eso se valen yo no no me gusta se me enrolla todo el hilo y bueno yo creo que eran las telas los organizadores el hilo esto que os habré puesto un clic de cómo se hace y me falta bueno pues hice otro pedido al mercadillo en casa la verdad tengo que decir que las telas me llegaron en un par de días cuando hice el pedido al mercadillo en casa tardaron dos días no es nada de colaboración lo he pagado todo o sea no no me han regalado nada ni estoy diciendo esto por nada en concreto sino porque es la puñetera verdad bueno la pura verdad no la puñetera no hables mal paloma bueno pues es la pura verdad que no no me han pagado nada pero es que lo tengo que decir mira tengo aquí uno esto para que veáis la diferencia de un cartoncito es más estrecho y pero mirar la diferencia de la ranura sabes qué enfoca mar y ahí veis es que es una diferencia brutal bueno pues yo tenía ganas de dos kit y entonces después de las telas vi que en el mercadillo en casa tenían esos dos kits y los pedí los pedí el 29 de mayo y no que raro digo con lo poco que han tardado las telas y yo veía que no que no llegaban y en y me comuniqué con ellos por un correo electrónico que tienen en su página web y nada en cuestión de yo creo que ni ni una hora me contestaron diciendo que justo los dos que que había pedido se les habían acabado no los tenían en stock y que los habían pedido bueno queréis creer que ayer día 6 me llegaron o sea incluso teniendo que pedirlos uno de merezca y otro de letty steed o sea que ni siquiera ni siquiera eran de la misma casa hice el pedido el 29 de mayo el 6 de junio pidiendo los sellos me ha llegado o sea estoy súper contenta de verdad bueno pues uno es este es esta casita de merezca que ya os enseñe la de primavera y verano tengo por aquí de hecho tengo un vídeo donde enseño mis kit de merezca veis mirad esta es la de verano esta es la de primavera he pedido la de otoño y he visto que ellos también tienen la de invierno entonces otro mes pediré la de la de invierno me encantan son sencillitas porque tampoco es que tengan nada así en especial pero me encantan me resulta curioso porque aquí veis se ve la tela tostada en esta también viene esta se ve en blanca y está así que es cierto que es blanca y ésta no es tan tostada es un cremita si lo pongo aquí sí que se ve la diferencia pero pensaba yo que iba a ser más tostada y ésta pues no le he sacado a ver si también se ve un poquito más tostada no voy a no voy a sacarlo porque me parece sinceramente yo creo que ya estáis un poquito voy a enseñar así por encima pero no me voy a tener a detener con las instrucciones porque sinceramente a mí me agobia un poquito sinceramente y no quiero agobiar a nadie mirar estos que traen está este cartoncito vale que se quita de aquí donde viene la numeración y vienen los agujeritos para poner los hilos o sea en los otros no en los otros dos nada mirar es una solapa y aquí una solapa pero en este sí que viene en este ya lo han puesto así y tú coges este cartoncito y ya pones directamente los hilos se han dado cuenta de que este sistema pues hay mucha gente como yo que no nos gusta y mirar aquí están los hilos que lo que os digo no me voy a extender y la tela que es mirar qué pequeñita o sea es súper pequeñita mirar así coge toda es un trozo pequeñísimo pero vamos me imagino que coge aquí perfectamente en la tela ponen las medidas así es que es 19 x 14 y ésta pues será igual entonces bueno pues la verdad que ya la tengo la pena pues que no las tengo en en como se llama esto en saga tendría que hacerlo con papel pero bueno esto es lo que no me queda otra bueno voy a guardarlo bueno pues este es uno de los kits que me he comprado y el otro es un kit que como dice nuestra amiga maría luneta no la habéis visto nunca no lo ha hecho nadie en novedad y es este es un kit archi conocido lo ha hecho muchísima gente o lo está haciendo muchísima gente yo siempre lo tenía en mente pero sabéis que tengo un problema que no me gusta a pesar que luego al final caigo la tentación no me gusta hacer las cosas cuando la hace mucha gente porque a mí me gusta ir descubriendo cómo sale el diseño poquito a poco y yo verlo por primera vez no cansarme pero bueno como ahora de la gente a la que sigo yo creo que no se lo he visto ahora a nadie pues hay gente que lo tiene paradito pues me lo he cogido hay mucha gente que le recuerda pues su infancia tal yo también he tenido una infancia de hecho sigo yendo al pueblo de mis padres pero a mí no me recuerda para nada al pueblo de mis padres al pueblo de mi padre sobre todo a mí me recuerda a la entrada de la libro de la serie o un lander es que es así además de hecho a mí ya me recordaba y mi hija cuando se lo enseñé dije mira que con mira qué bonito lo que me he comprado y lo primero que me dijo es la libro y digo ay laura has pensado lo que yo entonces bueno pues yo lo voy a hacer con la sensación y con la cosa de que para mí es la entrada de la libro de un lander y nada como siempre pues yo empiezo por la parte de izquierda de abajo y digo que es rollo que es rollo pero digo es que hay que bordarlo es que hay que rollo toda la parte de abajo todo el mejor gesta aquí en el medio porque bueno esta parte tampoco que sea muy agradecida pero digo mira si al final hay que bordarlo todo empieza y punto y ya está no le des más más vueltas también he pensado yo empiezo por el centro que será más o menos aquí y bueno pues empiezo a hacer esto y ya me voy bajando para acá y hago este cuadrante puede ser puede ser que haga eso que empiece por el centro y me vaya yendo para para aquí abajo o bueno si me suelo ir para abajo entonces me iré para acá me iré para acá y mirar por aquí viene y me lo veis está apareciendo ahí cuando llega a su casa es que me encanta es que me encanta a mí y me ahí me encanta y nada pues este es el otro que he cogido lo único que os voy a leer es esto pues tiene cruces a dos hebras punto lineal a una esa ida es vaygar de 16 can con blanca y los anchos 48 colores y un nivel 3 sobre 5 y bueno pues termine el bordado mide 13 con no estos en pulgadas 35 por 26 vale se llama así letty 902 bilax y bueno pues nada los hilos no voy a sacar la tela que me parece absurdo los hilos son estos que son pero voy a sacarlos por lo menos así que los veáis sin el reflejo así los hilos pues son una pasada mirar qué bonitos aquí nos viene pues eso las dos agujitas y el enhebrador la aguja del punto lineal y la aguja de coser y estos son los los cartoncitos con los colores que son una pasada muy bonitos el esquema y eso yo lo tengo en xsd entonces pues tampoco lo comparo un poco para ver primero los colores y luego ya no es que ni lo saco porque lo hago todo con él con el xsd y bueno pues estas son mis compritas veis para estos así que yo cojo y una de dos o recorto o sea hago una fotocopia de los hay cómo se llama esperar de los símbolos en la página donde vienen los símbolos hago una fotocopia que eso lo he hecho con el tigre y voy recortando esto y se lo voy poniendo aquí o si no yo le le adjudico un número veis yo pongo aquí a o sea uno dos tres cuatro cinco seis mira se puede hacer de dos formas yo empiezo a poner aquí al lado de símbolo uno dos tres cuatro hasta que acabo vale y entonces luego llegó y hago lo mismo busco el cartón por el que empiece la el símbolo ese vale y le empiezo a poner eso normalmente están correlativos veis aquí el que empieza la s luego va veis la flecha va correlativo entonces yo empiezo 1 2 3 4 tal es continuo así hasta que relleno con números los cartones y hay quien puede recortar esto con una fotocopia para no cargarse este y lo pegando pero para mí lo hice con el tigre y tardé muchísimo entonces yo lo que hago es que aquí tengo hasta el 37 pues yo ya sé que cuando tenga que coger de la s es el número 1 y lo cambio aquí directamente y ya está y yo yo no me lío yo los hago así y para mí es más cómodo tenerlo aquí que tenerlo aquí vale es nada esto es lo que os quería decir y nada qué este es el vídeo de compras ahora me voy a poner a continuar terminando mis mil huesitos y si queréis si os parece bien si os parece un coñazo decírmelo porque tampoco sabe pero si puedo ayudar a alguien como me organizo yo mi heaven no sé si hice alguna vez un un vídeo cuando empecé el 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 heaven que tengo del porche este ese es el porche de los brillertos no sé si hice un vídeo si lo tengo os lo pondré por aquí también para que lo veáis vale y nada que no os voy a dejar enlaces si queréis alguno en especial decírmelo pero bueno que si éste ponéis orden organizadores en cómo se llama en aliexpress os salen cientos los hilos royal pues igual el mercadillo las telas los kits y esto ya os he puesto que es craftelier que también es mi tienda de arte o antes era mi tienda de arte pero esto si tenéis la máquina sicis y ya está ahí es que todo lo que os he enseñado que es fácil de encontrar vale pues se me olvidaba enseñaros una cosa cuando he hecho el pedido de los de los dos kits que os acabo de enseñar me venía esta maravilla de regalo vale es una de las revistas del mercadillo en casa es de ediciones especiales esta es cuadros y bueno ya he visto varios que me encantan este me gusta muchísimo este ya lo he visto no recuerdo ahora la diseñadora pero este me gusta mucho pero os voy a enseñar algunos bueno para el que para las que os gustan estos temas así más orientales estos dos me parecen esos colores pastel me parecen preciosos luego mirar qué cosa más bonita las flores la casa del faro este es muy bonito el jardín olvidado que sea se ha puesto impresionante y aquí viene uno de mis favoritos es este a ver si pone claro este es de milla ya ya decía yo que me sonaba bueno pues es un diseño de milla stitch este no se es margo wall y este o land trip no sé este me parece precioso vamos hay muchos que me parecen preciosos pero este lo haría este me encanta me encanta ya os digo que lo que me he hecho para atrás de hacer diseños de las revistas es que yo estoy acostumbrada al saga si yo tuviera la opción de estos diseños poderlos comprar en digital no lo dudaba no dudaba y me lanzaba mirar qué cosa más bonita este también es de una diseñadora ese astic que yo también tengo diseños de ella qué bonito aquí se han hecho en el farolito el nido es precioso está así más navideño este también es precioso el de los perritos ahí en el coche es muy bonito bueno aquí vienen los los esquemas y no sé si hay más pues yo creo que ya vale pues ya está hasta aquí hemos llegado son muy bonitos creo que se superan en cada revista creo que además tienen para todos los gustos hay a la gente que le gusta pues seguir con sus mantelerías y sus cositas así como un poco más vintage las hay para la gente que nos encantan los cuadros pues hacen ediciones de cuadros no sé me parece que lo están haciendo muy bien y nada yo enamorada ya os digo que me encanta y muchísimas gracias que bueno es un regalo de agradecer besitos bueno pues una matata vive y deja vivir un besito y nos vemos pronto adiós 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 Gracias.